El señor José León ha dicho que esto sería una lavada de manos a los pilatos del presidente de la república para no asumir su responsabilidad que tiene la elección, tomando en cuenta que toda la negociación ha tenido conocimiento de quiénes eran los candidatos y quiénes salían, hasta incluso, como dicen los audios, propuso que sean tres los representantes de Gana Perú. Yo creo que hay una ligereza en algunas opiniones de algunos parlamentarios que es respetable. El señor presidente ha señalado con claridad lo que acabamos de decir. Solo hay, como el primer ciudadano, una recomendación, como le digo, ya serán los funcionarios que tomen en cuenta esta recomendación. Yo he dicho también al presidente, al jefe de Estado, que está decepcionado de la decisión del Congreso. No olvide usted que primero ha señalado que respeta la decisión del Congreso y que ha saludado el esfuerzo que se ha hecho. El mecanismo que tenemos de la elección es así. Por eso se ha demorado tantos años. Yo creo que es el momento que el Parlamento tenga la madurez suficiente para evaluar y ver de acá adelante qué otro mecanismo puede hacer de la mejor manera. Presidente, por otro lado, su bancada, entendemos, se ha reunido anoche. Y según las declaraciones de Jaime Delgado y de la legisladora Ana María Solórzano, han propuesto que usted vaya a la reelección. ¿Tiene conocimiento de ello? Efectivamente, ayer en mi bancada decidió esto. Yo estoy muy agradecido por la confianza depositada. Y vamos a plantear la candidatura, conversando con las otras bancadas, como ha estado, y ver si podemos lograr la confianza del pleno, del Congreso de la República, de la mayoría. ¿Cuál es la posibilidad de que usted vaya a la reelección? Bueno, ya estaba propuesto por mi bancada y le estoy muy agradecido. Y de darse la posibilidad de poder nuevamente tener la oportunidad de conocer el Congreso, lo que haríamos es, como hemos hecho hasta ahora, buscar niveles de consenso, de coordinación permanente, del diálogo con tolerancia y con un respeto pleno que tenemos, como siempre, entre pares. Bueno, básicamente, ¿qué grupos políticos hay conversaciones o van a haber conversaciones, presidente? Bueno, en primera instancia, de parte mía, yo voy a buscar conversar con los que integramos la mesa ahora mismo, ¿no? Pero todavía no hemos iniciado conversaciones alguna. El señor Víctor Andrés García Belagón ha dicho que si de verdad son coherentes...